Mucha diversión y entretenimiento. Este sábado 10 de septiembre el Polideportivo en San Isidro de El General recibirá decenas de pequeños en la celebración del Día del Niño. La actividad será de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Es organizada en conjunto entre la Municipalidad de Pérez Celedón, el Club de Leones, el Comité Cantonal de Deportes y se tiene el apoyo del Subsistema Local de la Niñez y Adolescencia. Es abierta y gratuita para todos. En esto es, bueno, que Dios nos acompañe con lo que es el tema de asistencia porque ha sido muchísima la gente interesada en esto. Bueno, es abierto por completo al evento, un evento que estamos organizando pues entre Municipalidad, entre el Club de Leones y el Comité Cantonal de Deportes. Así que esperamos utilizar y aprovechar todo el espacio que tenemos disponible en nuestro Polideportivo para celebración de ese día tan importante como ese para nuestros niños y niñas del Cantón de Pérez Celedón. Así que pues aprovechar de que sepan que la invitación esa es abierta a todo el público, en general a padres, madres, porque sabemos que irán acompañados de sus niños y niñas. La intención es que los niños pasen un día divertido y aprovechando toda la infraestructura que se tiene en el Polideportivo. Para eso se tendrán juegos, pintacaritas y demás. Bueno, una serie de actividades deportivas, recreativas, pintacaritas, obviamente nuestro play en su máxima utilización quizás, inclusive veremos a ver si más bien sumamos algunos otros tipos de inflables, pero bueno, es parte también de las sorpresas que queremos darles a los niños y niñas ese día. ¿Hay alguna edad límite para la participación de estos niños o no? No, vea, usualmente la delimitación de niños quizás roce por los 12 años, así que uno espera que también sean conscientes desde los más chiquititos hasta los que más se acerquen a esa edad, principalmente escolar, verdad, de primaria para los niños y niñas. Bueno, yo anteriormente siempre se hacía una celebración con el subsistema, pero como en un pueblo diferente, verdad, vemos que este año regresa al centro, pero en un lugar diferente. Así es, regresamos al centro, también pues obviamente el subsistema y todas las instituciones acá de por medio pues estamos siendo partícipes y colaborando en dicha actividad, así que pues, como dice usted, pues regresamos al centro de San Isidro del General. Así que este sábado el Polideportivo se llenará de muchas sonrisas.